Esta Secretaría es la primera vez que está en función en San Javier para organizar e implementar nuevas propuestas en la parte de turismo, agricultura, comercio, industria, y ver cómo podemos potenciar esas áreas desde una visión más cooperativa, más abierta, no dar mal la espalda al río, mirar a los pueblos, a los hermanos, a los vecinos acá, las localidades sean más grandes o más chicas y ver cómo podemos articularnos con ellos y potenciar el vínculo, los canales que tenemos con Brasil. Y bueno, es el desafío dentro de una economía hoy que tiene un tiempo especial, a ver cómo le ponemos San Javier en eje y apuntamos a un desarrollo económico interno para ver si podemos, no solo crecer internamente, sino vender nuestros servicios y productos. Tratar de acercarnos más a la gente, darnos a conocer a otros municipios, a otras provincias. Nuestra cultura sanjaviereña es muy importante, muy ligada a lo que es la historia jesítico-baranino. También dependemos de una inmigración muy fuerte del alemán vía Brasil, el italiano, el español. Y todas estas cuestiones nosotros nos representan y vamos a tratar de planificar y proyectar en base a eso historias que sean capaces de contribuir al intendente y a todo su gobierno y que salgamos airosos de todas estas situaciones. En estas cuestiones nosotros lo que hicimos fue una reestructuración. En esta reestructuración vimos ciertas dificultades. Las dificultades las fuimos sorteando, tratando no de esquivar, sino de solucionar. Absorbemos el costo político que es lo que corresponde porque nosotros estamos acá puestos por la mayoría en voto democrático y para administrar los recursos de nuestro pueblo. En esta cuestión tratamos de ser responsables. Nosotros esperamos poder solucionar problemas importantes que lo tenemos hace mucho tiempo. Que la salud se aplique como política de Estado en San Javier. Ese es uno de los ejes principales. Que el deporte sea prioridad. Que nosotros tengamos los carnavales que soñamos, los mejores carnavales del verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!